Y ya estamos de regreso y se lo prometimos y se lo cumplimos. Hoy vamos a hablar de moda deportiva, señora, para inspirarnos. Es que nos vemos bien y hasta nos motiva ir a hacer gimnasio y demás. Pero para eso está el experto, Roberto de la Vega, que nos traes todo, de pieza a cabeza hasta los zapatos deportivos. Bienvenido. Bienvenido, Robert. Muchas gracias, chicas, porque definitivamente como te ven, te tratan. Y si tú te ves glamorosa y te ves con estilo y te ves bonita en el gimnasio, todo el mundo te va a admirar. Y esa admiración se puede convertir y transmutar en una energía que sea maravillosa. Y además una misma se siente más perrilla y más segura de sí misma. Oye, y qué emoción cuando desde la noche preparas tus cosas y dices, me voy a poner mis tenis hermosos, me voy a poner mi outfit divino y ya, me voy a ir a hacer ejercicio. Claro. Bien, guapa. ¿Qué me se siente, Roberto? Platícanos qué nos traes. Y para no romper, Lore, vamos a empezar con un outfit negro. ¿Qué pasa? Es que todo mundo tiene un outfit negro. Sí, sí. Lo ocupas. Lo ocupas porque hay un día que vas a estar más inflamada, que no te vas a sentir a gusto. Y mira, con este tipo de tenis, haces una combinación clásica que me súper encanta porque ya va la malla negra, el top negro. Estos tops, los voy a platicar más adelante, les van a encantar porque son muy fit y son especialmente para hacer ejercicio. Me encanta la forma de atras. Están para usarlos hasta de diario, chicas, para otras cosas como un tacto. Abajo del saco, ¿no? El suit. Oye, qué padre. Antes de los tenis, me encantaron como un botita. A la hora de chicas, a la hora de... Se usa mucho de botita, ¿verdad? Se usa mucho de botita. Gracias. Mónica Preciosa, una señora más clásica, nos presenta un chorcito pues para levantar pierna, para hacerlo todo. ¿Qué color es este? Qué bello. ¿Qué color? ¿Qué color? Es mau. Es un color que no es rosa, es como un rosa viejo, un rosa de invierno y pues está perfecto. Los tenis le hacen un contraste maravilloso y hacen que se vea único. Increíble. Realmente Mónica se ve linda, 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 linda. Me encantó. Guau dijo el perro. Ajá. Mira esto. Qué padre está este. Oye, digo, obviamente ella se ve que hace ejercicio y que tiene un derriere muy delineado. Pero sí hay pantalones que te ayudan mucho pues a lo que es el busto, a lo que es el glúteo, que se vean más en su lugar. Y a mí me gusta este tipo de cosas estampadas porque te lo vas a poner muchas veces con muchas combinaciones y la gran ventaja de esto es que te puedes hacer deporte al aire libre y eso está muy, muy padre. Y además para nosotras que ya casi no tenemos retaguardia, el estampado de esta manera hace que se te sorde un poquito. Porque ella tiene bastante, muy bonito. Y el talle alto te estiliza, que es algo muy, muy importante. ¿Sabes qué me encantaron? Por ejemplo, que rompe el tenis, que te da ese toque juvenil, divertido. Atrévase, señora. Miren, dale color. Miren qué belleza de color. Es un color para que te admiren, para que te volteen a ver. Ay, qué bonito. Porque es un color que estiliza la figura. Se dan cuenta, estamos utilizando el minimalismo, usando el mismo color de todo. Qué bonito. Obvio, ya cuando tú vas al gimnasio lo vas a combinar. Ay, espera, espera. Mira, el detalle de la manga, ponte una manga, porque... Una manga, una manga. Es que se ve con ganas, porque por ejemplo, si vas al gim, si haces pesita, eso te ayuda un poquito ya sin utilizar el guante. Obviamente no es lo mismo, pero te ayuda. Ahora, chécate el biker. El biker está arriba del ombligo, en la cintura. Cómodo. Y está padrísimo, porque no se te va a marcar nada. El corte. El corte. Realmente maravillosa, única. Te encantó. Los tenis, yo les combinaron perfecto. Yo les quiero pasar un secreto. Muchas veces, yo en lo personal me cuido mucho mi cara en cremas, pero descuido mucho las manos y con el tiempo se te van haciendo esas manchitas. Con ese tipo de blusas durante el día, te las proteges muy bien. Y mira esto, esto es un dulce, esto es para que te veas maravillosa y causes la envidia y la admiración de todos en el gym. Este es rosa, es el rosa de otoño-invierno que ya viene en temporada y como pueden ver a Fer Sánchez se le ve preciosísimo. Bueno, es que ella es hermosa. Bueno, ahora, sucede de que decidimos unos tenis que eran disruptivos, que se salían de la jugada, que estaban como que... Rompió. Pero se va con el marmolito, ¿no? Sí, sí, algo le combina porque algo tiene naranja el pants, la malla, pero definitivamente a veces nos da miedo hacer esto disruptivo. Pero queremos ver todas las cosas. Claro, final wrong way, final wrong way. Quiero elegir a su favorito. Sí, seguramente alguien se identificó con un look, alguien con otro y cada quien tiene una personalidad diferente, pero lo mejor de todo es que se atrevan, como bien lo decía Roberto, a que vayamos a hacer ese ejercicio, pero con un toque especial, ya sea la ropa o los tenis, que hagan que nos sintamos motivados. Que te veas al espejo y digas, qué bonita amaneció.